Alguien, alguien, siempre, sin que nadie pueda tener su sufrir, sin que nadie pueda tener su sufrir, sin que nadie pueda tener su sufrir. Sin que nadie pueda tener su sufrir, sin que nadie pueda tener su sufrir, sin que nadie pueda tener su sufrir. Sin que nadie pueda tener su sufrir, sin que nadie pueda tener su sufrir. Sin que nadie pueda tener sufrir, sin que nadie pueda tener su sufrir. Sin que nadie pueda tener 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 sufrir. Buenos días. No puede haber una semana o un mes de buenos días, de su cumpleaños número 22, sin dos personas. Sin Soledad Bravo, sin Arturo Buclar o sin Arturo Buclar y sin Soledad Bravo. Por supuesto no está Carlos, pero está aquí cuando está Soledad. Y realmente, ella me decía a mí, pero a mí me da cierta cosa, pero confieso que en el caso de Soledad me pasa con lo mismo que los niños. Es decir, yo con mis hijos vi, no sé cuántas veces me obligaron ellos a ver a Blanca Nieves y los Siete Enanos. Y ver a... porque les gusta siempre el mismo cuento. Y a mí con Soledad me gusta siempre el mismo cuento. Siempre decir que la oí, cómo la oí, cómo es un ser excepcional. Y cómo después de 22 años, puedo decir lo mismo, porque generalmente uno no dice eso casi de nadie después. Pero no solamente excepcional por su voz, sino porque es diferente, porque es mi amiga, porque yo no soy amiga casi de nadie. Yo tengo relación, yo no tengo esta amistad, porque es verdadera, porque es auténtica. Y por eso es mi Soledad Bravo. Hoy estoy en día confesión, yo siempre confieso, yo he dicho que yo, me perdonan las cantantes, no soporto a las cantantes. Yo nunca voy al teatro. Y hay dos cantantes que oigo con delirio, que es Edith Fiat y Soledad Bravo. ¡Qué honor! Lo he dicho siempre, yo como que estoy... Oye, si no fuera la hora, dijeran que tengo algo en la cabeza, ¿no? Y en realidad, después de 22 años, me gusta ver que en el New York Times dicen que es una mujer genial. Lo dice en Madrid, que en el New York Times dice que su voz es un instrumento excepcional. El cigarro de París dice que la sobrecoge, el registro es extenso, su aliento sorprendente. El billboard de New York dice, no en vano ha sido aclamada en todo el mundo como sucesora y continuadora de la más auténtica tradición del canto latinoamericano. No sé. Yo paría y pondría canto. Del canto. Porque a mí eso de latinoamericano, de los mexicanos. Hay canto bueno y canto malo. Pintura buena, pintura mala. Tuve el premio del Grand Prix de la Academia del Disco de París y otros premios. Y ha cantado poetas como Alberti, Blas de Otero, León Felipe, Nicolás Guillén y Mario Benedetti. Pero para mí Soledad es siempre recordar el primer programa con Arturo que no sabíamos qué hacer. Ah, bueno, porque es que nuestro puente, yo ando en los días. Nuestro tiene más años, Soledad. ¿Cuál? Porque tú empezaste conmigo en el Canal 5. No, pero ese era por la misma época. Porque yo tengo 22 años andando. Pero en el Canal 5. Sí. Y aquel famoso programa que hicimos con Soto, que lo borraron. Sí, qué belleza. Y ustedes se hicieron durante horas. Sí. De Soto y Soledad. Y eso inmediatamente empezamos primero los buenos días. Bueno, tú sabes, Sofía, que realmente para mí buenos días fue algo tan familiar, tan doméstico, tan querido, que yo me pondría muy brava si tú no me invitas cada cumpleaños de buenos días. Bueno, esto es que no es invitación, es parte de tu trabajo. Bueno, es que lo que pasa es que yo me siento tan parte de ese programa, de aquella historia, cuando empezamos en aquellos pasillos a las 6 de la mañana. Mucho más antes, con Mario Sitchman que nos hacía. Con Mario Sitchman, con Reinaldito, que también era... Mira, mira cómo éramos. ¿Cómo éramos? Ay, caramba, qué juventud, qué pena. No, nada de cosas tiene su tiempo, no, ¿verdad? Tú sabes que el de atrás es Lorenzo Fernández, que en aquel entonces era candidato. Ah, sí, 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 es verdad. Y la verdad que Carlos tenía sus canciones. Y yo tenía las mías, y entonces yo decía, ahora esta, me decía, no, va a ver. Ustedes se ponían bravos conmigo mucho, porque siempre me decían, canta esto, canta lo otro, y yo siempre cantaba lo que me daba la gana. Y los dejaba mal, pobrecito. No, pero a nosotros, no, a nosotros no estaba muy víctima, pero nos gustaba mucho. No, es que se puso bravísimo un día. No voy a nombrar a un cura, muy, por cierto, hoy día ha evolucionado y está estupendo. Cuando tú cantaste la canción de las minas, ¿te acuerdas? Sí, de los mineros de Asturias. De los mineros de Asturias. Sí, que hablaba de que se ponía brava no solamente el clero, sino a policía. El policía, sí. Exactamente. Pero, buenos días, si no solo le vas a decir, aunque sea una vez, porque ahora realmente es vedete, estrella, uno llama, está en París o en Nueva York. Ay, no, niña, tú llamas y siempre te atiende el teléfono. No, me atiende tu hija a la sol. Ah, bueno. O tu policía, pero más nadie. Mira, tú has hecho muchísimos discos últimamente, ¿no? No, este, últimamente... Bueno, yo tengo este en la mano. Claro, pero últimamente he hecho un disco por año, una cosa así. Y este disco hace ya... salió el año pasado. Ah, qué bonito, pero bueno, regalaste. No. Ah, bueno, pues entonces... Este, ese era tuyo. Ah, bueno. Qué mentirosa. Es el que me iba a regalar, ¿verdad? Qué mentirosa. Seguramente lo tiene Pedro. Pedro, sí, gran. Claro, que es tu hijo, ¿no? También es de tu hija también. Bueno, entonces grabé este disco, que es como una especie de testimonio de mi carrera artística. Es como una mezcla de cosas. Sí, una mezcla de... De tus posibilidades. De las cosas que he hecho. Soledad, tú cantas. Yo me acuerdo de Arce y Ribeiro así, envelesado, así, oyéndote en brasileiro. Tú cantas en francés, que son mexicanos. A mí es la canción de ellos. Cantas, yo creo que... Pero aquí no hay nada de eso. Ah, eso no lo hiciste. No, no, solo... Bueno, además contábamos con la cosa de que es un recital grabado en vivo y entonces se corrían muchos riesgos, ¿no? Por ejemplo, hice una canción brasileña bellísima y esa justamente... Y esa no está así. No está porque saltó la máquina de grabación en ese momento. Pero lo que se puede recuperar como material es fantástico, a mí me gusta mucho y dice mucho de la... De lo que puede ser el disco. Hay una buena noticia que va a salir un disco compacto, un compacto tuyo. Pero así... ¿Ya salió? Bueno, va a salir varios compactos, sí, con música de varios discos y este mismo va a salir también en compacto ahora en mayo. ¿A ti te gusta todavía lo que te gustaba antes que sentarte con una guitarra y cantar? ¿O ya tú necesitas ese calor que te da el público, el que te da el escenario? Bueno, a mí me gusta mucho tocar la guitarra, pero cuando nadie me está escuchando, porque yo realmente la toco... Yo te la tenía que esconder, porque me cantaba bajo la camarada. En serio, tú sabes que cada día me gusta menos tocar la guitarra. Antes yo me preocupaba mucho de tocar mis propias canciones y todo esto me... Es una cosa mágica para mí, pero al mismo tiempo me distanciaba del público y me distanciaba... Es porque te acercaba más a tu guitarra. Era como una cosa tan íntima y tan particular que incluso impedía poderme expresar vocalmente de diferentes maneras. Y esa pregunta que es... Horrenda, porque cuando me la hacen yo siento que primero que me la hacen es mal periodismo, pero segundo que es casi difícil de contestar. Porque a la razón yo soy concreta. No me gusta el canto, no me gusta nada eso. Eso es lo que llevan diversión. Pero me gusta soledad, me gusta elipiar, me gusta montar. Eso no sé yo, que me gusta. Pero, al fin, al favor, una cantante, ¿hay alguien que le guste especialmente? Si a ti alguien que cante te da... Pues claro, hay mucha gente que me emociona, ¿no? Por diversas razones. No solamente porque canta bien o porque tiene una bella voz, sino por lo que expresa. Incluso hay gente que canta desafinado, pero lo que expresa es tan maravilloso y me gusta. O es que expresa tal dramatismo, tal intensidad que a mí me conmueve, ¿no? Y hay cantores, cantantes, gente que me gusta mucho. No te podría ni siquiera decir porque hay tantas influencias las que tengo, ¿no? Definitivamente, con ese talento tan extraordinario, la gente se pregunta... Yo sí sé por qué, pues porque tú eres lo que eres. Es un desastre, ¿no? Yo sí, un desastre. Ah, bueno. Pero si no fueras un desastre, tuvieras hecho esas carreras meteóricas y... No, mentira. Acabo de darme cuenta que a mí me gustaba el afillera. Ah, claro. Es que si no te gustaba el afillera, tú estás muy mal. Sí. Me gusta mucho. Carlos y yo fuimos a oír la unión. Esa cosa que no nos sucede, fuimos a oír la unión. Claro. Y más gran voz. Y esas son las grandes voces que a mí me conmueven. Es que es como de morir a una postura. Exacto. Por ejemplo, Sara Bogan, que es este que acaba de morir ahora. Ah, ah, ah. Gente así me fascina. Eso sí me llegan. E incluso gente mucho más humilde y modesta en el campo, o gente que se dedica a hacer folclor. Esas cosas que son verdaderas me fascina. Y tú lo que quieres es no cantar. De buenos días, ¿qué te recuerda más? ¿Cuál era que yo te pedía más? Vamos a empezar por lo que te pedía más, Carlos. No sé. No sé, ¿y por qué no canto yo lo que quiero, chica? Porque no, chica, no. Qué pastilla, ¿no? Buenos días, tiene 22 años y yo no te voy a decir cuántos tengo yo. Ya. ¿Oíste? No, no decís que me diga muy bien. Vidalita, gaucha, Vidalita. Vidalita, cántame unos besos, vos tal vez consiga, Vidalita, que me venga sueños. Vidalita orienta, gajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita, humilde Vidalita. Vidalita, humilde Vidalita, humilde Vidalita, humilde Vidalita. Vidalita orienta, humilde Vidalita orienta, humilde Vidalita orienta, humilde Vidalita. ¿De quién es esa canción? Esa es una canción, este, de Uruguay, que la cantaba el periodo Cita Rosa. Es que ahora te ha vuelto tercermundista, ¿es verdad? Es que yo soy tercermundista. Sí, sí, sí. Aunque, tú sabes que a mí, de repente, me gusta decir latinoamericanos, que a Carlos no le gustaba. Yo no le gustaba. No le gustaba. En todo caso, hispanoamericana, ¿verdad? Hispanoamericana. O iberoamericana. O iberoamericana. Pero tú eres iberoamericana. Yo sí. Ahora, dime, una buenos días. Bueno, esta la cantaba en buenos días. Menos, menos. Porque, ¿sabes cómo? Yo soy como la joven. Las mismas, las mismas. Voy a comprar una casqueta suya para cuando haga ejercicio la pongo. Bien sûr, ce n'est pas la Seine. Ce n'est pas le bois de Vincennes. Mais c'est bien joli tout de même. Göttingen, a Göttingen. Pas de queue, pas de ringen. Les vies, ils montent, qu'ils s'y traînent. Mais l'amour, ils pleuris quand même. A Göttingen, a Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense. L'histoire de nos rois de France. M'empitérés, le Goyens. A Göttingen. Personne ne s'offense, mais les comptes de notre enfance. Il est une faute mort. A Göttingen, a Göttingen. Nous, nous avons nos matins blames. Lampes grises de berlaine. C'est la melancholie même. A Göttingen, a Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire. Ils restent là, nous sourirent. Mais nous les comprenons quand même. Les enfants plantent et Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent. Que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes. A Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais je revienne. Le temps, du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime. Göttingen, a Göttingen. Et lorsque sonnera l'alarme. Il fallait reprendre les armes. Mon cœur verserait une larme. Au Göttingen. Au Göttingen. Mais c'est bien joli tout de même. Au Göttingen, au Göttingen. Et lorsque sonnera l'alarme. Il fallait reprendre les armes. Mon cœur verserait une larme. Au Göttingen. Au Göttingen. Au Göttingen. Au Göttingen. Au Göttingen. Imagínate, yo que soy tan sorda y me sé la letra. Es un gaso único, creo yo. Tú cantaste el primer año que estuvimos aquí solas, sin Carlos. ¿Recuerdas? A la vida. Me gustan. Ah, gracias a la vida. Gracias a la vida. Y también es una canción tercermundista, por cierto. ¿A ti que no te gusta nada el tercer mundo? No. A mí no me gusta el tercer mundo, pues tú eres el tercer mundo. Yo soy yo. Eres primedísimo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto, distinto, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estreñado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, grabo en noche y día. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, del abecedario, con él las palabras, que pienso y declaro, Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro el fruto, del cerebro humano. Cuando miro al bueno, tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos, claro. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto. Con ellos distingo, dicha de quebranto, no son materiales que forman mi canto. Y el canto de todos, gracias a la vida. Y el canto de todos es el mismo canto. Gracias a la vida. 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 Y me voy a contar algo. No hay nada importante que me haya sucedido en mi vida que no esté presente en algo, es soledad. Y ya no, no lo he dicho todavía, pero va a haber soledad bravo al final. Qué bueno. Al lado de una estatua de mayor, que es una escultura, que es una libertad. Esa bellísima escultura que tenemos en el centro No, si es que las cosas que va a haber ese día son bellísimas Es que realmente, es que va a haber un muro Está el Mañol, está el Bacon Bueno, el Bacon no está prestado Están los Miró, están los Picassos Es el primer museo latino que tiene 130 Picassos Y no sé si estoy en un día de confesiones justamente porque nadie me está entrevistando Pero que tú no te entrevistas nunca nadie Tú vives entrevistando a la gente Es que no me gusta que me entrevistes, me gusta entrevistar Pero me dicen transigente, no soy exigente Entonces, ¿por qué me van a imponer que cante alguien en el programa? Si no me gusta que me cantes tú Y yo siento que eso es lo que me gusta Y los invitados, bueno Que te aguantes los invitados Hay invitados que me gustan, que me gusta oírlos Y otros que digo, ¿para qué vienen? Si no tienen nada que decir Eso es lo que sucede, no es exigente con las cosas Y fíjate que yo había pensado Ese rollo, esos medio rollos a Soledad Y eso es, son cosas los muchachos Y eso pusieron un rollo, un rollo aparte Como tú eres una enrollada, como habíamos dicho Yo, para nada Todos los rollos míos se me ven Fumo como un carreteo De las pocas cosas que me gusta de Claudio Fermín Que por cierto, me han dicho en estos días Mis invitados políticos Es presidenciable Oye, se me oye ¿Qué es lo que te gusta de Claudio Fermín? A mí es que va a prohibir que se fume en los restaurantes Que va a haber una tori... Hay bicho Y que se tome, que se fume, pero mijito Y después también va a prohibir también Vas a tener que hablar con Claudio Fermín Vas a tener que hablar con él Creo que tendrías mucho más Tendrías mucho más éxito Pero vamos a hablar de esto Es decir, tú últimamente has estado en España Salió este disco Ajá ¿Este disco también está en cassette o no? Está en cassette y ahora sale en compacto, sí Entonces tú tienes series en compacto Series en cassette Y series en disco Bueno, este disco salió el año pasado Y por... ¿Se venden todavía discos? ¿Cómo que se venden discos? ¿Los discos negros? ¿Lle disc no? Sí, sí, sí Sí, se venden Porque yo he ido a casa de la gente joven Admiradora de Soledad ¿Cuántas que te encontraste cuando te estaba maquillando a la recita? Porque tú eres... No tienes mucho que componer, ¿verdad? Y entonces... Ay, Soledad, y Soledad, y Soledad Pero no tienen dónde poner el disco Pero van a la casa Y tú ves con otras Y no tienen dónde poner el disco Porque ya o tienen cassette O lo que tienen más posibilidades Bueno, pero es que la gente que tú visitas es clase media No, no, no Que tiene poder para adquirir un... Yo visito Yo no visito a nadie Bueno, no sé Yo sé, solamente lo que me dicen Yo pienso que... Que está obsoleto el disco, el disco negro Pero... Se está poniendo en los Estados Unidos por lo menos Pero déjame hablar Muy barato, muy barato No... El compacto Bueno, seguramente Lo que pasa es que no todo el mundo tiene las posibilidades de tener compactos Y después... Pero la cassette está barata también También, también Y bueno, el disco... Además tú sabes que se copian unos a otros Y otra cosa, los melómanos Los melómanos que tienen colecciones enormes de discos negros Dicen que es mejor La... No, no es que es mejor Lo mejor es el compacto Pero, ¿qué hace un melómano con una discoteca que tenga, por ejemplo, 3, 4 mil volúmenes? Sí ¿No? Si no escucharlos ahí, porque esos son discos de colección O porque... O porque le gusta, pues Porque él compró muchos discos y le gusta comprar sus discos ¿Qué va...? Y esos discos no han salido en compacto Si un disco de hace 20 años no salió en compacto Sí, tú te acuerdas de tu primer disco, por cierto Que te lo probó lo que yo ¿Tú lo... eso todavía se consigue? No tengo la menor idea Yo los tengo ahí, de archivo Tú tienes todo Yo pienso que se debe conseguir por ahí Algún logo por ahí lo debe tener En alguna tienda, digo Porque yo fui a buscarlos Sí Y otra cosa que fui a buscar Y me dijeron que estaba agotada Son los canciones de Cepardíes ¿Por qué te llevaste a cantar canciones de Cepardíes? ¿En qué momento he tu vida? Bueno, primero porque son una maravilla, ¿no? Es una canción popular, antigua, española Y por eso mismo la canté Porque como era española, emparentada con el romance Hay mucho de Ladino ahí Hay mucho de Ladino, sí Claro, porque es como una fotografía, ¿no? El canto Cepardíes El disco tuvo éxito porque es tan restringido Sí, es muy restringido Pero el éxito en qué se mide ¿En la calidad, en la cantidad O en lo que le gusta a la gente cuando lo escucha? Tú y yo Por eso creo que tenemos Bueno, seguramente mi mamá lo tiene Lo tiene, digamos, un punto en común Que no nos importa Que guste o no guste Con tal de que creamos en lo que hacemos Entonces ese disco puede haberse vendido solamente tres ejemplares No, no, a mí sí me gusta que le guste a la gente Sí, pero se vendió bien el disco Sí, claro Desde que yo nunca hice ese disco con pretensiones de que fuera un disco masivo Porque efectivamente no lo es ¿Cuál es el disco masivo tuyo más? El disco depende Porque los discos míos todos son así como de catálogo Es decir, que en un momento determinado se venden mucho Y después siempre se siguen vendiendo No sé, yo creo que el disco más popular Popular, digamos, más masivo que he tenido ha sido Caribe Sí Ahora, cuando tú has dado ese concierto Fui a uno y quedé todo el tiempo sentada, te conste No, yo sé, pero es porque tu hijo te tenía amarrada a la silla Pero, la gente deliró por una canción ¿Cuál fue esa canción que siempre te piden cuando tú llegas a... Cuando tú llegas a escena y una que te piden siempre? Bueno, siempre le gusta a la gente verme con la guitarra en algún momento determinado del recital ¿Cuál canción? Como yo siempre canto con una banda Entonces siempre le gusta a la gente retener aquella parte, aquella soledad que les gusta Que es íntima y me piden siempre palabras de amor Bueno, vámonos pues Vámonos pues Tú sí hablas, Sofía Sí que canta Ella me quiso tanto Yo todavía la quiero Juntos atravesamos Una puerta cerrada Una puerta cerrada Cuando en el hogar quemaban Solo palabras de amor Palabras de amor Sencilla que quieras No sabíamos lo más Teníamos quince años No habíamos tenido tiempo de aprender Recién despertábamos Recién despertábamos de un sueño infantil Teníamos bastante con tres frases hecha Que habíamos oído Que habíamos oído Antiguos comediantes Que habíamos oído De historias de amor ¿Dónde estarás ¿Dónde estarás? Oído Cuando la noche cae Oído 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 Lejano Una canción Viejas notas, viejos acordes, viejas palabras de amor. Palabras de amor, sencillas y tiernas, no sabíamos más, teníamos quince años, no habíamos tenido tiempo de aprender. Recién despertábamos de un sueño infantil, teníamos bastantes con tres frases hechas. Que habíamos oído antiguos comediantes de historias. Seamos sueños de poetas, no sabíamos lo más, teníamos quince años. No, 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 no. Pero sin duda a uno lo recuerda por ciertas cosas, ustedes los artistas. Tú dices la Piaz y la gente dice la Divina en Juegos. Tú dices Monta, te dicen tantas cosas, tú dices Frank Sinatra y como es lo que es, Strangers en The Night. Hay cosas que son definitivamente pegadas uno al otro, ¿no? Y yo voy a decir una cosa, pero quiero agradecer a Sofía y a Carlos, ¿no? Sí, Carlos, el programa. Y yo me volteaba así y estaba acá, ¿no? Soledad, bravo, además de estar con esas cosas maravillosas que es Antonio Sánchez, al cual le agradezco tanto. Es una cosa, es un ser. Es un ser maravilloso. Las cosas de uno son así. Las cosas de uno. Son las cosas de uno. Son los seres de uno. Pero, ¿así con cuál canción tú crees que te une la gente? ¿Las 15 años crees tú? Bueno, cierta gente, sí, cierta gente me identifica, pero hay otras que me identifican con otras, con otras canciones. Es que es muy natural eso. Es verdad, es decir, tú dices la Piaz. No, hay gente... La gente te dice la Divina Rosa. No, y hay gente que me identifica con la canción del Elegido, por ejemplo. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí. Sí, sí, ya la estaban cantando aquí. Hay gente que sabe que esa canción es como decir yo, ¿no? Sí, es como tú lobo. Sí, yo fui yo, sí. Primero en Venezuela, primero en Venezuela. Sí, te voy a cantar una canción que siempre la cantaba también en el programa, hace tantos años. Tú sabes que yo cuando toco la guitarra, o sea, cuando perjeño aquellas notas que nunca salen bien, Tanto unas cancioncitas como muy leen. Yo misma de fastidio. Yo no, en el público no. Pusieron preso a tu marido, Villeremina. Pusieron preso a tu marido, Villeremina. Y se lo llevaron para una fuerte prisión. Y como Villeremina quería tanto a su marido, Fue a la cárcel a cantarle una canción. Fue a la cárcel a cantarle una canción. Fue a la cárcel a cantarle una canción. Pero me dijo mi padre que en su agonía de muerte alzó su mano y me bendijo a mí. Alzó su mano y me bendijo a mí. Niña del campo que corta flores. Niña del campo que corta flores. No me olvides de ti y de allá. Corta una rosa de dos colores para mi amante que está al llegar. Para mi amante que está al llegar. Niña del campo que corta flores. Tela, niña que borda la blanca tela, niña que dejes en tu tela. Pórtame el mapa de Venezuela y un pañuelito para llorar, y un pañuelito para llorar. Como dicen los franceses, pa' mal. Pa' mal. Y ahora vamos a terminar con... ¿Crees que...? Ah, bueno. Hay que terminar. Bueno, Rígans, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te digo? Bien, ahí está. Anoche estuve llorando horas enteras. Pensando que solo tú eras la única causa de mi sufrir. Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño voy a morir. Ay, como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así. Ay, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir. Anoche estuve llorando horas enteras. Pensando en ti, vida mía, la luz del día me sorprendió. Después me quedé dormido y en ese sueño logré tenerte en mis brazos. La vida y se fue el dolor. Ay, como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así. Ay, ya no puedo aguantarme y tú no regresas me voy a morir. Anoche estuve llorando horas enteras. ¿Y usted la conocía yo? ¿No? ¿Cuál me conocías tú? ¿Paloma Negrana? Ah. ¿Hay tiempo? No. No hay tiempo. ¿Cómo será? ¿Cómo siempre se va? Pues seguimos entonces. ¿Seguimos otro día? Seguimos ahora mismo, pero puede haber estudio. Realmente hay regalos que le hacen a uno. Me han mandado flores, me han mandado un celebrado, me han mandado felicitaciones. Algunos dirán, todavía, todavía está ahí. Pero esto ha sido el gran regalo para los televidentes de Soledad y de Antonio. No. Y de Marcos y de los muchachos y para los muchachos. Para los muchachos. Para el equipo que te acompaña siempre, ah. Sin ninguna demagogia, son realmente maravillosos. Y... Hola, Danielita. Ah, ahí está la Daniela. Sí. Me gusta a mí también. Todos mis hijos. Están aquí. Están aquí contigo. Gracias por llevarnos a unos mensajes. Y ya regresamos. Pero yo no voy a despedir, sino no puedo decir que serán los invitados de mañana.